No sé cómo lo hago, pero siempre que me toca llevar el coche voy a huachinches donde no hay cuesta. Y cuando le toca a Pepe, le toca a los de las cuesta. Primero admirado. Buenos días, buenas tardes ya. Es la una de la tarde del día 20... Del día 28, anterior al día de la decisión de su eminencia Sánchez. Pepe, no politiza los vídeos. 28 de abril de 2024, hoy vamos a ir a uno de los huachinches que tenemos pendientes en la lista que vamos elaborando ya en el grupo que tenemos de El Ansia Viva, que es el huachinche Lala. Es un huachinche que nos recomendó Marichal, este amigo que conocimos en el huachinche del primero. Voy a dejar el enlace por aquí para que lo veáis. Estuvimos comiendo con Samuel, con Marichal y nos recomendó que fuéramos al huachinche Lala y que además fuéramos de su parte. Porque era de la hermana de no sé quién o algo así. El cachau que vamos ahí está por la Perdoma, vamos como siempre por la autopista del norte, aunque tenemos pendiente también ir a algún huachinche por la autopista del sur para ir a Wimar y algún otro que tenemos pendiente por ahí. Hoy está el día nublado, está el día frío, estamos a punto de entrar en mayo, tenemos el tiempo muy trastocado, pero la verdad es que no hace mal día del todo, si está bien. Aunque seguimos todavía sin encontrar los huachinches clásicos, los típicos, yo no sé si estarán totalmente extinguidos. Bueno, no los encontramos porque no los buscamos, porque a verlos hay, ¿tú crees Pepe? ¿Todavía? Porque yo sé que tú vas a estar. Quedan huachinches. Ya sabemos que lo decimos también, estamos haciendo vídeos de huachinches que se autodenominan huachinches, pero que la definición tradicional, la definición clásica es aquellos que venden su propio vino, el que cosechan ellos y que tienen tres, cuatro platos y a lo mejor tienen agua, vino por supuesto y a lo mejor alguna soda, algún spray, alguna cosa así para vender. Pero aquí ahora, bueno, se amplía un poco el término huachinche moderno y los huachinchas que nos encontramos ahora son más tipo restaurante, siguen teniendo platos tradicionales canarios, muy, muy buenos, muy baratos y estamos a la espera de que se nos una más gente con la intención primordial de poder pedir más variedad en el menú y poder ofrecer más platos en la carta. El huachinche que alguno le ha dado por llamar huachinche moderno, eso es restaurante, bodegones, como le quieran llamar, aunque pongan huachinche. Y de hecho algunos tienen bastantes platos y tienen postres y tienen café. El otro día que fuimos no tenía café, por ejemplo, tenía cuatro cosas. ¿Por qué no tienen café, Pepe? Para que no hagas la sobremesa y te vayas pronto. Hoy probablemente Pepe me ha dicho que volvamos al Vista Paraíso, al café Vista Paraíso. Dejaré también un enlace por aquí que tenemos para que veáis lo que es Vista Paraíso, la tarta de manzana caliente, el whisky, no, el café irlandés. Se le llama irlandés, pero no porque el whisky tenga que ser irlandés, sino simplemente porque lleva whisky, café y nata. Y en este sitio le ponen whisky bueno, café bueno y nata buena. ¿Correcto? Igual hasta nos cae algo de lluvia. Bueno, que no viene mal tampoco, ¿no? Sí, porque llevo el coche medio sucio. Pero Pepe yo lo decía por las plantas. Por cierto, en este huachinche solo se puede pagar en efectivo, según reza internet, Google Maps. No tiene número de teléfono para hacer reservas. O sea que entiendo que va por orden de llegada. Esto está en la zona de la Perdoma, por la Orotava, por el Realejo, todo eso. Entonces Martín está muy perdido porque está muy liado con el tema del flamenco. Pero probablemente venga un compañero que ya os hablaré sobre él, ya veréis qué tío más simpático. Rodri, te esperamos. Si no te he llamado ahora es porque Pepe y yo también es que nos llamamos por la mañana y decimos que vamos a las tres, vamos a las una, venga ahora que damos, pon una lavadora, venga. Y da tiempo a ducharse y venirse. Es todo muy improvisado, todo muy rápido, todo sobre la marcha. Tratando de encontrar el huachinche ideal. Podéis poner en comentarios, si alguien conoce algún huachinche real, puede ponerlo en comentarios. E intentaremos ir y descubrirlo y ver si es verdad o no. Y mencionaremos a la persona que acierte. La salida de la vera, la montañeta, por aquí, por donde el centro comercial, el centro comercial de Alcampo, TF333. Atención aquí a este desvío, por donde van esos coches, perfecto. Por la calle Mencé y Ventor. No sé cómo lo hago, pero siempre que me toca llevar el coche voy a huachinche donde no hay cuestas. Y cuando le toca a Pepe, le tocan los de las cuestas. Primero has mirado. Atención a las cuestas, que es que son cuestas de infarto. ¿A cuánto estamos? Estamos a cuatro minutos, Pepe, con ansia. Hacia la Perdoma. Ahí. Botón de la izquierda. Para la derecha tenemos los reales lejos, pero nosotros vamos para la izquierda. Vamos por la calle Lomo Estevez. Y llegamos justo a la Perdoma. Bueno, pues aquí en la misma carretera general tenemos Casa Lala. Bueno, pues hemos tenido suerte, nos hemos sentado ya. Son las 1 y 25. O es la 1 y 25. Es que estoy acostumbrado a decir son las 1. Será por el tema de que son las 13 o no sé qué historia. Bueno, Pepe aparcó aquí el coche. Nosotros hemos llegado a la 1 y cuarto. Y no había mesa. Ya estaba todo el mundo sentado un montón. Es lleno y no han dado el número. No han dado el número 13, pero decía que empezamos a sentar a partir del número 12. Y quería venir por aquí simplemente pues para que viera ahí un poquitín las viñas, que se ve que tienen vino propio. Le hemos dicho ahora que ya nos han sentado en una mesa que tienen vino, 7up, agua, vino tinto, vino blanco, agua y 7up. Y aquí se ve, pues entiendo que esta viña pues será suya, será del sitio, ¿verdad? Sí. Pues la 1 y media aproximadamente ya estamos aquí sentados. Nos han puesto un poco de pan. Yo he pedido agua que te ponen, yo creo que es medio litro. Es un formato de botella de agua de lanjarón. Botella de cristal. Que no sé por qué, pero el agua como que sabe diferente. Y el vino, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir, Pepe? Está bien. Frío, se ve que han puesto, me he subido antes ahí arriba y se ve que han puesto las carpas todas estas, no es lo habitual. Se ve que son mesas y ya está y como hay día de lluvia hoy, pues han previsto y han puesto todas las carpas de esta manera. Hemos tenido la verdad mucha suerte porque estamos aquí en un sitio pues totalmente solo, rodeado de plantitas, de naturaleza. Bueno, esta parte de aquí es... Un ruido de conversaciones de grupo. Sí, la verdad es que es una maravilla. Hoy nos ha tocado un día muy bueno y no creo que llueva. O sea, que genial. Aquí tenemos las garbanzas. Venga, ya puede, ya puede. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Que no se ha hecho un bocadillo ahí. ¿Qué tal están, Pepe? Una. ¿Sí? Bueno, ya está. Comemos. ¿Qué dices de las ensaladas, Pepe? Que las ensaladas es universal. Pero en el guachinche hay que cortar el tomate, hay que cortar las cebollas. Te lleva más tiempo, ¿no? Hay que cortar. Entonces, estas cosas son más fáciles de hacer. Lo haces en un caldero y ya está, ¿no? Lo haces en un caldero, mira. Y es lo primero que nos han puesto en 30 segundos. Que tienen informatizados los pedidos. Por muy guachinche que sea. ¿Ah, sí? Porque estaba tomando notas el camarero y mientras que estaba tomando notas en su móvil, ya estaba el otro con el primero. A lo mejor lo tienen en un grupo de WhatsApp. Bueno, pues esto hay que decir que es una ración completa, ¿eh? Que se ve como pequeñita un poco, ¿no? Porque esto va de 5 euros, 4,95 euros. Y si fuera media ración serían 3,50 euros. Por tanto, no te da cuenta, ¿no, Pepe? No te da cuenta, porque no me quiero imaginar cómo sería media ración entonces. Que es una tapa, entonces. Y esto que es una aceituna, Pepe. Y el vino bien, ¿no? ¿El pan? El pan bien. Bueno, normal. No es caliente ni una de esas, ¿no? Ni mantequilla ni nada. Ahí va. Bueno, pues Pepe ha preguntado que si el escaldón era líquido. No, es que hay sitios que lo ponen. Ya podéis ver que no. Esto es escaldón. El escaldón está hecho con gofio. Tiene cebolla. El gofio se ve que tiene, además, le han dejado gofio seco, digamos, por aquí. Lo van mezclando. Y tiene trocillos de carne. Normalmente a lo mejor son costillas. Depende de los sitios como lo hacen. Este, la verdad, es que tiene buena pinta. Y podéis ver que sale humo porque está caliente. Es que he visto algún escaldón por ahí. Joder. ¿El mojo de qué está hecho, Pepe? Está llevado el aceite de vinagre. Y triturado de no sé lo que llevará este. ¿Y esto tiene como carne? ¿Carne? Está muy bueno comer. ¿No? Bueno. Es difícil poner la cámara a funcionar antes de que Pepe le meta el bocado. Con herancia me muere. ¿Qué tal las croquetas, Pepe? Así de fácil. Acaban de llegar las papas y Pepe ya lleva dos en la boca. Esa es para mojar que es lo que le gusta a Marco. Pepe, ¿qué tal las papas? Muy buenas. Caseras, ¿no? Buenísimas. Albóndiga, que yo no soy de albóndiga. Muy buenas. Muy bien. Por ahora creo que lo que más nos ha gustado ha sido el escaldón. Bueno, pues me acaba de decir, Pepe, Marco, he dejado propina. Que nosotros casi nunca dejamos propina o nunca dejamos propina. Pero dice, me he visto en la obligación cuando he visto el precio. Nos hemos dado una panza de comer, bastante grande, por 21,65. Es decir, por 23 euros en realidad que ha dejado Pepe de propina. ¿No? ¿23 o...? Sí. O algo así o 22 y pico. En el huachin chelala. Vamos a ver. Los panes nos han cobrado cada pan a 0,60. Croquetas, cada unidad, 0,85. En total las cuatro croquetas, 4,95. Los panes, 1,20. Las albóndigas, cada unidad, 1,10. Por tanto, las dos albóndigas, 2,20. El escaldón, 3,50. 3,50 el escaldón. Que era una panza buenísimo, increíble. Atención porque aquí las papas fritas, que no lo hemos dicho ahí. Pero en cuanto hemos empezado a comerlas, nos ha venido enseguida el recuerdo de las papas fritas del Bodegón Santiago Casa Luis. Que voy a dejar el enlace también por aquí para que lo veáis. Buenísimas las papas. Mira, yo no sé qué receta tienen. Igual preguntamos ahora. Pero qué buenas, qué bien cocinadas. Será el aceite, será el tipo de papas. Pero crujientes, parecen, va, saladillas. Hay que decir que de las albóndigas, la salsa, buenísima también. La salsa, muy buena. Mira, por ahí se ven, Pepe, las vides del vino. ¿Qué tal el vino de aquí? El vino, bueno. El vino a 1,50, Pepe, el cuarto. Eso has tirado. Y el agua, he tenido que pedir dos aguas, 1,20. El agua es muy buena porque está muy buena el agua cuando está en la botella fresca, la verdad. Es que no se... Supongo que es lo mismo que cuando te toman la cerveza en un vaso congelado y todo eso. Por ahí tenemos el realejo. Y las vistas son impresionantes por acá. Y allí se supone que se debería de ver el teide, ¿no? ¿O el teide por dónde está, Pepe? El teide está para allá, pero está tapado por las nubes. Pero está todo verde. Y por detrás tenemos el puerto de la Cruz, que se ve alucinante también. Súper bonito. Las nubes, hay claros, hay nubes. Aquí en Tenerife hay muchas veces que vienen los turistas, vienen al puerto de la Cruz y se encuentran con que, bueno, no se ve exactamente la panza de burro, pero que es como si mirara a una panza de un burro desde abajo cuando está todo, digamos, uniforme. Porque la orografía, las montañas, los vientos alisios hacen que las nubes se formen de una manera, en el norte se condensa la humedad y se forman unas panzas de burro. La verdad que el entorno este está muy bien, con la iglesia tenemos ahí las campanas. En total, 21,65. Has dejado, no, has dejado 1,35 de propina, o sea que has dejado 23 euros en total. El huachinche este, se ve que ahora han puesto, por si llovía, las carpas, pero yo creo que no estará con carpas, se ve que tiene también unas bombillas por la noche, tiene que estar bonito. Aquí os voy a dejar también un pequeño vídeo con los horarios, no me he fijado muy bien. Las bombillas están encendidas. Están encendidas. Hay cosas fuera de carta, no hay una gran variedad de bebidas, no hay café, no hay postres, es todo huachinche. También es verdad, Pepe, que no hemos pedido postres, que los postres ya sabemos que es de los más caros, suelen ser. Los postres siempre son una cosa que encarece los precios. Pero que si hubiéramos pedido postres y café, vamos, que nos hubiera costado. La panzaca más que nos hemos dado, que la verdad es que está bien, sobre todo las papas. A mí lo que más me ha gustado ha sido las papas y el escaldón, Pepe. El escaldón estaba de escándalo. En los laterales de la iglesia, los verodes en el tejado. Los verodes en el lateral de la iglesia. Un día entre nublado que se agradece que no haga mucho sol. Y nada, a otra con huachinche para cáster. ¡Ahora con huachinche para cá!